Música Durante años he viajado por el mundo compitiendo y haciendo freeride y realizar una competencia internacional en México es un sueño hecho realidad Música El compartir las olas mexicanas con todos los riders y con la comunidad del freeride es algo único Música Ahora ya la encontró, vámonos a la hora Música 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 La respuesta y el apoyo del público mexicano fue algo realmente increíble Música 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 Pero más que ganar, está la satisfacción de haber compartido las olas mexicanas con mis amigos Además del show que le dimos a todo el público mexicano, eso es muy especial Música 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 ¡Gracias! 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 Este primer viaje a México fue algo épico, es algo que siempre se va a recordar y solamente espero que sea el primero de muchos más. ¡Gracias!